Tema del video. Esta es la semisa que regula el azúcar y colesterol, así como reduce el apetito. La alimentación influce de manera directa en el desarrollo de algunas patologías. La diabetes es catalogada por la Organización Mundial de la Salud, OMS, como una enfermedad crónica. Esta es diagnosticada en un paciente cuando su nivel de azúcar en la sangre se encuentran elevados. Según explica la Biblioteca de Salud y Medicina Medline Plus, este padecimiento puede ser catalogado de dos maneras. La diabetes tipo 1 ocurre cuando el sistema inmune ataca y destruye las células beta del páncreas, que son las que producen la insulina. Los investigadores que han analizado esta patología han determinado que este tipo de diabetes se da, por lo general, gracias a la influencia de factores genéticos o presentes en el ambiente. Por otra parte, la diabetes tipo 2 es la más diagnosticada y se da gracias al estilo de vida que se ve una persona o también se puede dar por factores genéticos. Una persona que es obesa o tiene sobrepeso es un paciente más propenso a ser diagnosticado con esta patología, al igual que una persona sedentaria. El colesterol es una sustancia serosa necesaria en cantidades moderadas para que el organismo pueda crear hormonas, vitaminas D y células. Sin embargo, cuando sus niveles se elevan, el cuerpo no puede procesar toda esa cantidad. Y esto, a largo plazo, puede detonar en un infarto, ya que esta sustancia se empieza a herir en las paredes de las arterias, impidiendo la libre circulación de la sangre. El colesterol puede aumentar por dos razones. Una vida sedentaria y una dieta cargada de fritos y grasas. Sin embargo, algunos pacientes, pese a cebar un plan de alimentación sano, tienen los niveles de colesterol elevados, debido a cambios hormonales o factores genéticos. El portal de salud, BCSA y Cuidado Personal La Vida Lúcida menciona que la linaza es un producto natural que puede mejorar las condiciones de pacientes que padecen de diabetes y colesterol. Cabe mencionar que antes de consumirla, se recomienda contar con la aprobación de un profesional de la salud. Además, es importante recordar que su ingesta no reemplaza los medicamentos prescritos para dichas enfermedades, ni las recomendaciones dadas por el médico que está tratando dicha patología. Una cucharada de linaza, 7 gramos, aporta una buena cantidad de proteínas, fibra y ácido grasos omega, 3, además de algunas vitaminas y minerales. En concreto, es una rica fuente de ácido alfa-lipoico, ALA, un ácido graso omega, 3 de origen vegetal, que es uno de los dos ácidos grasos más relevantes que se debe obtener por medio de lo que se ingiere. Los estudios científicos, hechos en animales, han comprobado que la linaza previene que el colesterol se almacene en los vasos sanguíneos. Además, puede ser un alimento muy útil para que sea involucrado en los planes de alimentación para bajar de peso. Esto gracias a que su alto contenido de fibra y proteínas hará que la persona tenga una sensación de saciedad prolongada, evitando el consumo de ingredido inapropiado de determinados alimentos. Un estudio mostró que sólo 2,5 gramos glasemisac de lino reducen la sensación de hambre y el apetito en general. Así, la linaza puede ayudar a controlar el peso, suprimiendo el hambre y aumentando la sensación de saciedad. También reduce los niveles de azúcar elevados en la sangre. Los estudios han demostrado que los diabéticos tipo 2, que agregaron de 10 a 20 gramos de linaza a su dieta diaria durante al menos un mes, vieron una reducción del 8 al 20% en subniveles de azúcar en la sangre. Espero que este video te hace resultado de gran interés, como para dejar tu comentario, compartirlo, darle al me gusta y suscríbete a este canal, para que seas uno de los primeros en enterarte cuando suba un nuevo video sobre esta temática.